¡Suscríbete al canal! Recuerdo que ese día cuando te dejé Recuerdo que ese día cuando terminé Todo se terminó, todo se acabó, todo se destruyó Todo el amor que nos teníamos, nunca creí que así terminaríamos Ese destino, ¿por qué nos adorábamos? Esa canción que hasta el fin del mundo íbamos Se terminó, está lloviendo, yo recordando, mirando la nube Recuerdo el día, cuando tú me decías ¿Cómo es que baja? ¿Cómo es que sube? Contigo tenía una meta, planeta, la del planeta cometa Cambió mi suerte, al no tenerte, fue demasiado fuerte Al ya no verte, te dejé una herida, destruida Sin salida, perdóname la vida, por la mentira Creía que sin ti, todo podría ser Al otro día, al amanecer Mis lágrimas no pude contener, sostener Alguien como yo, lo debes merecer Recuerdo ese día, cuando te elegí Recuerdo ese día, cuando terminé Todo se terminó, todo se acabó, todo se destruyó Recuerdo que ese día cuando te dejé, recuerdo que ese día cuando te terminé Todo se terminó, todo se acabó, todo se destruyó Te quise y te amé, te adoré, siempre honesto contigo seré En mi mente te llevaré, te tendré, hice mal al fallarte, tú siempre me adoraste Perdóname, yo sé que estás sufriendo por mí Yo estoy sufriendo porque te di y no lo aguanto, no, no lo aguanto La noche de la primera vez que estuvimos juntos, todo lo mal que te hice, pues no es justo Hasta me asusto, si tú me querías, pero te mentí, tu morenito siempre fui Recuerdo que ese día cuando te dejé, recuerdo que ese día cuando terminé Todo se terminó, todo se acabó, todo se destruyó Recuerdo que ese día cuando te dejé, recuerdo que ese día cuando terminé Todo se terminó, todo se acabó, todo se destruyó Imaginando, qué es lo que te ha pasado Imaginando, mi mente, mi mente volando Imaginando, los buenos momentos, recordando Imaginando, una nueva vida empezando Recuerdo la flor, más bella que te di Y todo lo malo que contigo fui Tus besos, tus abrazos, fueron para mí Ese día, cuando yo me encendí, todo perdí Pasando de olvidar el pasado, el pasado Ese día sin salida, estaba tratando No sabía, lo que estaba pasando Te perdí, estoy pagando Mi mente, mi mente aclarando Le pido a Dios, que te cuide, fue el destino Búscate a alguien, que te quiera Yo con lo mío, cada quien con lo suyo Con su camino Búscate a alguien, que te cuide, fue el destino